¡Suscríbete al canal! Un día llegó mi amigo Mario y empezó a decir que, bueno, hay un nuevo torneo, vamos a meternos y estaba buscando jugadores y como es amigo mío, yo dije, bueno, yo juego juegos de ese estilo, ¿qué tal si me uno? Es Guillermo, que es mi profesor de tecnología, nos inscribió rápidamente cuando solo quedaban dos días para que las fechas de inscripción finalizasen, porque no teníamos muy claro quién iba a jugar, quién iba a poder, si las madres nos dejaban, si no. Algunos padres se ponen un poquito nerviosos cuando ven el término videojuegos y educación juntos, pero bueno, como también afortunadamente están saliendo videojuegos que son efectivamente deportes, es decir, que implican una mejora, implican jugar de otra manera, pues eso de alguna manera se ve ya como una fuente de transmisión de valores y de deportividad. Se enteraron ellos de que había una competición a nivel de la Comunidad de Madrid y me dijeron que sí, tenían que apuntarse con un profesor. Y poco a poco fui entrando en el mundo, al final me descargué el juego y estoy casi igual de enganchada que ellos. Bueno, tu instituto lo ha hecho muy bien en la competición, habéis llegado a ser semifinalistas, ¿cómo ha sido esto? Pues la verdad es que nosotros nos esforzamos mucho para llegar, estuvimos entrenando mucho tiempo, estábamos muy contentos, había mucho nivel allí y la verdad es que lo hicimos bien. Ay, si yo he llegado a vivir esto en el colegio, seguro que ahora sería challenge. Pero bueno, de todas formas el torneo Disports llegará en 2019 de nuevo, así que id entrenando. ¡Gracias!